Bayern 2, Real Madrid 2, ambos equipos empatan en esta ira de semifinales de la UEFA Champions League en un partido muy parejo, muy disputado, que sobre todo creo que estuvo marcado por los errores especialmente del lado del Bayern y que bueno, hoy toca analizar aquí en Fanáticos vamos a platicar de los goles, de los errores, de todo, absolutamente todo lo que sucedió en el partido y pues nada, intro y empezamos con este Bayern 2, Real Madrid 2, aquí en Fanáticos comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo ha comenzado el partido y nos ponemos la pila muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Fanáticos para quien no me conoce, yo soy Sebastian Leftig y como ya vieron en la introducción como ya seguramente leyeron en el título del video, el día de hoy toca hablar de esta ida de las semifinales de la UEFA Champions League en donde Bayern Múnich y Real Madrid empataron a dos en un partido muy muy disputado muy muy parejo y que se definió completamente por los errores, sobre todo del Bayern tanto errores de definición como errores sobre todo atrás más específicamente dos errores clamorosos, flagrantes de Kim Minjai que le acabaron dando primero la ventaja y luego el empate al Real Madrid en este tipo de eliminatorias sabemos, sabemos lo que cuesta equivocarte sabemos que no hay margen de error, especialmente cuando juegas con un equipo que es especialista en este torneo como es el Madrid y pues entre que ellos no perdonaron y entre que el Bayern no pudo aprovechar las ocasiones que tuvo y generó sobre todo en los primeros 15 minutos, pues esto acabó dando un empate a dos que pues veremos, veremos en qué termina y en qué acaba definiéndose todo la próxima semana en el Bernabéu entrando un poco a la cronología del partido en sí, la verdad es que creo que el Bayern sorprendió bastante no diría que solo a mí, creo que incluso a Ancelotti y a todo el mundo con un rendimiento sumamente ofensivo yo no esperaba que el Bayern y Kugel fueran valientes, pero lo que vimos en los primeros 15 minutos me sorprendió para bien, porque vimos a un Bayern sumamente agresivo en la presión sumamente intenso, peleando y yendo a recuperar con una presión tras pérdida bastante efectiva tanto en bloque alto como en bloque medio especialmente, creo que en esos primeros 15 minutos el Bayern dio un monólogo completamente ante un Madrid que estaba con los 11 otra vez metidos en su propio campo pero desafortunadamente no pudieron aprovechar esto, de hecho a los 45 segundos Sané ya había tenido la primera ocasión clara del partido en un mano a mano con Ludning que no pudo aprovechar es cierto que estaba un poco escorado, pero bueno, creo que era una jugada para más luego Kane tuvo también una pase de Mociala que no pudo aprovechar el mismo Jamal intentó con un par de disparos desde media larga distancia que tampoco pudieron ser muy efectivos, pero el Bayern estaba haciendo muy bien las cosas ya digo, era un monólogo sobre todo esos primeros 15 minutos pero yo creo que al no poder aprovechar estas ocasiones y al pasar los primeros 15 minutos donde también te ayuda el empuje de tu gente, te ayuda a estar de local y eres bastante valiente porque vas saliendo apenas al partido creo que pasan esos primeros 15 minutos y el Bayern comienza a ser un poco más cauteloso creo que también son conscientes de que no iban a poder aguantar ese ritmo y esa presión sobre todo en bloque alto durante todo el partido deciden ser un poco más cautelosos, cuidar que no te vayan a tomar atrás con algún tipo de contragolpes no dejar tantos espacios, esto hace que retrocedan un poco la presión a bloque medio y yo creo que este es el primer error porque si bien puedo entender que no te dé el físico y no puedes aguantar la presión alta durante los 90 minutos creo que hasta donde le hubiera dado al Bayern cuando estaba haciendo tan tan bien las cosas no era para hacer este cambio de planteamiento, esto se combina también con que el Madrid estaba sintiendo poco a poco más cómodo en la cancha y sobre todo al retroceder la presión del Bayern a bloque medio o bloque bajo le das la oportunidad al Madrid de poder sentirse más cómodo de poder tener transiciones un poco más largas, de tener posiciones más largas y especialmente con un Toni Kroos que hoy pues volvió a dar un partidazo y volvió a ser quien movió los hilos para el Madrid en cuanto Kroos empieza a tener bastante más tiempo el balón donde empieza a estar más en contacto con el balón el Madrid se empieza a sentir mejor y pues así fue como cayó el 0 a 1 el Madrid no había hecho absolutamente nada en el partido estaba empezando a tener un poco más de posesión gracias a esas transiciones largas y a la renuncia del Bayern de la presión alta y pues Kroos justamente viendo que el Bayern ya no venía a presionar tomó el balón, vio el espacio y el primer error de Kim Minjai en la marca con Vinicius, yo no entiendo lo que hacen ahí entre Eric Dyer pero especialmente Kim Minjai en la marca Vinicius creo que intenta salir a anticiparlo cuando era una zona donde no tienes nada nada que hacer ahí, no tienes por qué salir con la línea tan tan alta dejando tanto espacio a tu espalda y pues Vinicius en un solo movimiento se quedó mano a mano con Neuer el pase de Kroos es fenomenal y creo que se combina que Kim Minjai saca pésimamente mal el intento de anticipo con que yo creo que también Neuer me sorprendió con lo adelante que suele jugar habitualmente que no saliera por ese balón sí que es cierto que el pase de Kroos era muy muy preciso pero yo creo que Neuer pudo estar un poco más vivo para salir creo que es de esos goles que si por ejemplo le pasan a Ter Stegen lo estarían matando o a cualquier otro portero o a Neuer, digo, obviamente es normal que no se le mate siendo el mejor portero no solo del mundo sino de la historia pero sí creo que se combina un poco de ambas cosas el error principalmente de Kim Minjai pero también creo que Neuer pudo estar un poco más rápido en la lectura de la jugada para poder tapar un poco más a Vinicius no se hizo así, Vinicius definió, puso el 0 a 1 y a partir de ahí creo que el Bayern empezó a tener un poco más de miedo de que lo tomaran mal parado en ese tipo de jugadas porque entramos en un tramo de quebrancido el gol fue aproximadamente al minuto 22, 24 por ahí tuvimos unos 15, 20 minutos en los que al partido no le sucedía nada entramos a un bloque donde el Madrid seguía teniendo un poco de posesiones largas donde el Bayern intentaba pero no podía salir a velocidad ni podía recuperar tras pérdida tan efectivamente como estaba haciendo al principio del partido entramos ahí en una serie ya digo, donde no sucedía realmente nada no había peligro en ninguna de las áreas tal vez alguna aproximación con algún disparo a media distancia del Bayern pero que realmente nunca inquietó a Lunin por ahí hasta el minuto 45 hubo una falta creo que de Nacho sobre Musiala un tiro libre del Bayern que Kane estuvo muy cerca de marcar pero no lo consiguió y con ese 0 a 1 llegamos al medio tiempo en el segundo tiempo nada más salir Tuchel ya hace un par de demonificación entra Rafael Guerreiro y sale Goretzka Guerreiro juega más adelantado más por ahí cerca del interior esto hace que Ancelotti también cambia un poco el parado táctico pasando por momentos a un 4-5-1 dejando únicamente por momentos a Vinicius o a Rodrigo en punta para salir a velocidad especialmente a Vinicius y también creo que el cambio de Tuchel que le funciona bastante bien es cambiar a Sané y a Musiala de banda pasando a Sané a la banda diestra que es justamente como genera el 1-1 del partido que habrá sido al minuto 50-51 más o menos Sané consigue hacer una muy buena jugada individual después de intentarlo varias veces tanto en el primer tiempo contra Lucas Vázquez en este segundo contra Mendy y contra Vinicius que muchas veces le vino a ser 2-1 finalmente logra hacer una muy buena jugada también el movimiento de Müller es bastante bueno para liberarle un poco ahí la marca se metió al área y definiendo con la pierna izquierda al poste más cercano al de Lunin acabó metiendo un golazo con un tremendo riflazo Sané es uno de estos futbolistas que a mí me encanta porque no lo dejan intentar en todo el juego es uno de estos futbolistas que a mí me encantaría que el Barça lo pudiera fichar pero que estoy segurísimo que le destrozaríamos la carrera no el equipo sino la afición me recuerda mucho a los inicios de Ferran en el Barça que es un futbolista que intenta intenta todo, intenta definir de donde sea busca, va, pelea pero falla por tanto intentarlo falla muchísimo también genera mucho genera muchos goles pero falla una cantidad de ocasiones increíble ¿por qué las falla? porque las intenta porque las genera porque las busca y creo que por más que me encantaría tenerlo en el Barça desafortunadamente sería un caso como el que le pasó a Ferran que llegó justamente en ese tipo de versión de jugador al equipo y pues con las fallas la afición se lo comió la mentalidad parece que no le dio del todo y no pudo aguantar la crítica y se fue cayendo un poco a poco en su rendimiento cerrando este pequeño paréntesis quería destacarlo de Sané porque en el primer tiempo cualquier otro jugador con las ocasiones que falló Sané con los regates que no le salían se hubiera venido abajo y el alemán para nada lo siguió intentando hasta generar ese uno a uno Musiala un poco más de lo mismo en el primer tiempo no tuvo el mejor partido de su vida si bien es cierto que varias veces pudo desbordar y generar peligro había fallado varias jugadas en la toma de decisiones pero lo siguió intentando y prácticamente que habrán sido tres, cuatro minutos después del uno a uno Musiala conseguía ese penal con el que Kane ponía el dos a uno el Bayern le daba la vuelta a la eliminatoria se ponía con ventaja en el marcador y a partir de ahí tuvieron un par de situaciones más sobre todo dos remates de cabeza desde un córner no recuerdo si en este momento fueron habrán sido Derek Dyer pudo haber sido no sé ahorita lo tengo un poco un poco borroso dos remates de cabeza peligrosos que no pudieron concretar una jugada donde Kane define pero el balón choca en un defensa del Madrid y sale rozando el palo así abierto por nada en uno de esos balones que iban llorando pegándose a la línea pero no no se podían meter poco a poco creo que el Bayern también empezó a dudar si seguir atacando porque veían que había espacios por ahí o retroceder un poco y aguantar sabiendo que el Madrid pues iba a buscar el empate iba a buscar el 2 a 2 creo que en ese momento de duda en el que el Bayern comenzó a echarse un poco más para atrás estando en un bloque medio bajo más que en un bloque medio alto es donde el Madrid pudo oler un poco la sangre y a través de los cambios y las modificaciones cuando entraron Modric y también pasando un poco más otra vez a Rodrigo por la banda diestra que estuvo alternando bastante con Vinicius a lo largo del partido quien jugaba en cada banda quien centralizaba un poco más la posición justamente una de esas jugadas donde Vinicius parte de banda izquierda hacia adentro con una buena jugada individual encontraba a Rodrigo que hacía el desmarque de ruptura de la derecha hacia adentro y pues Kim Minjai cometía otro otro error flagrante otro penal completamente absurdo otro penal bueno otro error ahora con un penal completamente absurdo que Vinicius no perdonó y pues así así fue como acabó el partido prácticamente el minuto 84 creo que fue el gol de Vinicius y pues así es como llegamos a la parte final ya no hubo prácticamente ocasiones realmente el Madrid solo tuvo la del gol tuvo el penal y tuvo ya digo una de Vinicius a pase de Modric que no pudo aprovechar el Bayern tuvo tres o cuatro de Sané tuvo un par de Kane tuvo un par de intentos de Musiala disparos desde fuera del área en el primer tiempo de Goretzka no pudieron aprovechar fallaron mucho sobre todo en esos momentos donde eran superiores claramente al Madrid el Madrid no perdonó fue bastante efectivo en ambas áreas y pues acabó acabó empatando y sacando un resultado bastante positivo diría entre comillas porque también por otro lado creo que si bien aquí muchos podrían estar en desacuerdo conmigo creo que también el Bayern no de cierto modo el no haber sacado ventaja hoy les permite salir 100% enfocados y a buscar el resultado en Madrid sobre todo hoy viendo que le pueden es que decirle que el Bayern le pudo mirar cara a cara al Madrid o prácticamente como que ver que están a su nivel a ver es que para mí es obvio que el Bayern está al nivel del Madrid para mí es obvio que el City está al nivel del Madrid para mí es obvio que el Barça está al nivel del Madrid únicamente pues esta gente tiene tiene estas cosas tiene esta dosis de suerte de que Kim Minjai sale en el peor día de su vida a cometer errores estúpidos a que Sané falla manos a manos que normalmente no fallaría no sé sabes es que realmente aquí muchos dirán que se me sale lo fanático lo poco objetivo pero es que para mí realmente no hay una diferencia abismal entre el nivel del Madrid y el del Bayern no hay una diferencia abismal entre el nivel del Madrid y el Paris Saint Germain o el del Madrid y el City que decir con el City el City es superior al Madrid que vamos a hacer o sea porque voy a estar aquí de bien que vista el City es superior al Madrid y hay muchos equipos que son superiores al Madrid pero esta gente sabe competir sabe muy bien hacer las cosas a su estilo y eso los hace un equipo sumamente peligroso por eso creo que el hecho de que el Bayern de cierto modo tenga que salir a buscar resultado allá si bien puede ser peligroso dejando espacios para Vinicius para Rodrigo con esa visión que tienen tanto Modric como Kroos sea quien sea que juegue como Bellingham también por momentos con esas llegadas desde atrás llegadas en segundas jugadas creo que el que el Bayern no salga a defender una ventaja puede hacer que pues como vimos hace un par de temporadas con el Chelsea de Tuchel perdón que llegaron a estar ganando 0-3 en el Bernabéu y de no ser por estas cosas fantásticas mitológicas que suceden de cierto modo en esa cancha con una asistencia de Modric que hace el mejor pase de su vida para un Rodrigo que define como si fuera Van Persie para mandar a guardar el balón en ese partido probablemente el Madrid se hubiera ido eliminado además un par de penales que no le abarcaron al Chelsea y un gol anulado a Marcos Alonso por una mano este tipo de cosas que suceden en el Bernabéu pero creo que Tuchel es un maestro para plantear este tipo de partidos creo que si hay un entrenador además de Luis Enrique de Guardiola que puede ser frente al Madrid en la línea de victorias es justamente Tuchel y pues ojalá ojalá el Bayern pueda desde luego sacar una gran versión en el Bernabéu y pues dar de cierto modo la sorpresa porque ya digo yo creo que tanto para mí como para todos el favorito a ganar esta Champions es el Madrid y de cierto modo que el Bayern los elimine sería una sorpresa yo creo y desafortunadamente imagino que no sucederá que el Madrid acabará pasando la final pero pues ojalá ojalá el Bayern nos pueda dar una grata sorpresa ¿no? ojalá ojalá si pueda ser creo que nada más dar un MVP al partido pues por ahí yo creo me imagino que todo el mundo se quedará con Vinicius me gustó el partido de Sané ya digo creo que el juego de Kroos también fue una una bestiabilidad sobre todo pues en lo que hizo en el primer tiempo pero yo los invito los invito a que me den su opinión del partido su MVP personal y pues a que me den su predicción también de qué creen que pasará en la vuelta de estas semifinales de la UEFA Champions League la próxima semana en el Santiago Bernabéu yo lo voy a dejar aquí los invito a que también me sigan en todas mis redes sociales que están aquí abajo en la parte de la descripción a que si les gustó este video no le den like se suscriben al canal y que activen la campana de notificaciones porque así el algoritmo en YouTube nos sigue tratando bonito ya somos más de 6700 fanáticos muchísimas gracias por el apoyo hoy el América también juega semifinales de vuelta contra el Pachuca ojalá ojalá me puedan dar una alegría y pues nada nosotros nos seguiremos viendo en próximos videos para hablar del Barcita de nuestro Barça y para hablar de también lo que suceda mañana en la otra llave de semifinales entre París Saint Germain y Borussia Dortmund los invito a ver el resto de videos que tenemos aquí en Fanáticos mismamente ayer subí un video del Barça Valencia subí también uno de mi opinión del posible fichaje de Guido Rodríguez por el Barça y pues aquí en el canal estoy lleno de videos especialmente con temática del FC Barcelona pero también de vez en cuando comentando el resto de la actualidad y de los principales equipos del fútbol mundial así que nada yo lo voy a dejar aquí yo fui Sebastián Lechtic esto fue Fanáticos nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video